Rosalinda González Valencia de 58 años de edad está casada con Emesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. González Valencia alias la jefa fue detenida este lunes en un operativo del ejército en Zapopan y un juez le dictó prisión preventiva justificada, su abogado Víctor Beltrán García detalló que la orden de captura se reactivó porque la mujer no se presentó a firmar un requisito que debía cumplir para continuar su proceso en libertad. Por cierto, el abogado Víctor Beltrán García también fue vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, no es la primera vez que la esposa del Mencho es capturada. Tenemos Rosalinda González Valencia, se resuelve el 23 de mayo de 2018 probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de circunstancia organizada, con la finalidad de cometer el delito de operaciones contra costos de licencia ilícita, que se ordena una orden de aprehensión. ¿Qué actúa? ¿Pero cómo una orden de aprehensión? Autorizada por... Dale sus pertenencias. Las llaves de su carro, si es que traen... ¿Y a dónde lo llevan? ¿Y a dónde lo llevan? A la PGR. La primera vez que Rosalinda pisó una cárcel fue en mayo de 2018, también fue detenida en Zapopan, y en septiembre del mismo año fue puesta en libertad tras pagar una fianza de un millón y medio de pesos. ¡Vamos! 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 No. Para la persona, venga, buena noche. Gracias. Hasta que se vayan, hasta que se vayan. 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 Hasta que se vayan. Hasta que se vayan, hasta que se vayan. Hasta que se vayan, hasta que se vayan. 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 Hasta que se vayan.